El presidente Alberto Fernández encabezó un acto organizado por el movimiento Evita en la Universidad de San Martín. Allí Alberto Fernández habló en el marco de un escenario económico en el cual, recientemente como se sabe, se conoció que la inflación de marzo fue del 6,7% sumado a la protesta del campo. Estuvo acompañado por el diputado Leonardo Grosso, por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, por el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Navarro, también el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, el intendente local, Fernando Moreira, y el rector de la UNSAM, Carlos Greco. En el acto, el presidente dijo que el gobierno está enfocado en que los que más ganan sean los que más aporten y quienes menos tienen reciban lo que merecen. Destacó, por otra parte, que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario no se dio en el marco de un ajuste. Señaló, no somos un gobierno que ajusta, somos un gobierno que invierte, que ayuda a los que menos tienen, como lo hicimos con el incremento excepcional. Que la promesa que asumimos en el 2019 la vamos a cumplir a rajatabla. Que no estamos aquí para empobrecer a los más débiles. Estamos aquí para hacer una sociedad más justa. Que los que más ganan, más aporten. Y que los que menos tienen, reciban lo que merecen.